La segunda máquina, la máquina de allá es la brilladora, la brilladora, sé que es la máquina que pega, después de dos caras, es de la descartarilladora, por aquí se descartilla, todito lo que, cuando ya sale ya menudito, sale por acá, y va escogiendo, va cayendo, lo más menudo, eso es el trabajo de esta máquina. Es la máquina para hacer, aquí, esta máquina es para mobler, esto muele, esto muele, y la máquina primera de allá, es la máquina para hacer el macuino al chocolate, es la primera máquina, la segunda, y esta otra es la brilladora, la última es la brilladora de acá, y esta última maquinita es la selladora. Es la brilladora de acá, toda la noche la pasta pasa acá, toda la noche se mantiene acá, en movimiento, en movimiento, una vez que hace eso, es un día entero, o dos días enteros, el chocolate tiene así finito, 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 para poner así como todo, acá. Esta, la otra de acá, como te digo, es el de ahí, un brindón en la pasta, ahí va. Tienen los moldes ya para poner en la conservadora, después desmoldar y poner en los espacios que se van a poner y para vender. Esas máquinas que yo hacen son conservadoras, los dos que se están ahí, es como si nos fueran recreadoras. Vamos a la planta. Vamos a la planta.